Canal 12, más visión en tu televisor. ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras a través de nuestras plataformas digitales en redes sociales donde estamos transmitiendo en simultáneo este informativo. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Continúan las expresiones de solidaridad en respaldo a la labor informativa de Canal 12. Tras el embargo arbitrario que ha impuesto la Dirección General de Ingresos y que todavía sigue presionando a la administración de este medio de comunicación. Veamos. El exreo político Ulises Rivas se solidarizó con propietarios y colaboradores de Nica Visión S.A. ante el embargo arbitrario de la Dirección General de Ingresos. Mi solidaridad con el propietario y trabajadores del Canal 12, ya que arbitrariamente están embargando el canal por 28 millones de Córdoba. Esto está violentando la libertad de expresión, la libertad de informar al pueblo nicaragüense y mantenerlo informado. Todo esto porque el canal ha estado a la par de los familiares de presos políticos, a la par de las víctimas, a la par de los exiliados, a la par de los escarcelados. Han apagado tantas vidas a partir del 19 de abril y hoy quieren apagar nuestras voces. Por eso el pueblo de Nicaragua hoy está más que nunca pidiendo como un set de justicia y libertad. Rivas recalcó que Canal 12 ha estado al lado del pueblo siempre que ha querido denunciar la violación a derechos humanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones hay investigadores presupuestarios que aseguran que hay una extraña cifra presupuestaria que se ha destinado al Consejo Supremo Electoral. Esto de cara a las elecciones del 2021. Veamos más detalles. La partida que plantea el gobierno para el Consejo Supremo Electoral en el proyecto de presupuesto general 2021 tiene un sospechoso monto que ni siquiera cubriría el costo logístico de los comicios, refiere el economista Leonardo Labarca. El Consejo Supremo Electoral, que es el organizador, el rector de las elecciones del país, por lo general se le asigna un 0.5% del gasto total. El año pasado en 2020 fue alrededor del 0.41%, que eso era alrededor de 334 millones y obviamente este año, dado que se espera una organización de elecciones, se aumenta el presupuesto a 1.108 millones de Córdobas. Algo particular que yo puedo notar es que este presupuesto anda por debajo de lo que fue la organización de las elecciones del año 2016 en alrededor de un 21%, es decir, en 2016 fue 1.410 millones de Córdoba y este año se piensa en ser 1.108 millones e inclusive si lo vemos, comparando con el año 2011 tenemos un 50% menos que ese año se asignó, se ejecutaron 2.274 millones. Este obviamente, si partimos de que van a haber elecciones, este gasto todavía no tiene el reembolso para los partidos políticos que se hace luego de las elecciones, porque como sabemos aquí el gobierno central, el Estado, le reembolsa gastos a los partidos políticos que participan, pero que obviamente, según la ley, todos aquellos que obtienen más del 4% de los votos a su favor, exactamente. Entonces habría que ver qué otro gasto van a asignar, son alrededor de 900 millones solamente en gastos de reembolso para los partidos políticos, entonces esa cifra andaría en los 1.900 millones más o menos para el próximo año. Otro de los hallazgos en el documento presentado por el ministro de Hacienda es el recorte de gasto de inversión pública, refiere el experto. La medida de quitarle a las alcaldías del país la asignación presupuestaria, las transferencias que se le daba, que era el 10% de los ingresos tributarios, ahora estamos en el 4%, esa medida se está manteniendo para que el gobierno pueda dirigir. Desde los últimos dos años, o sea, el gobierno venía teniendo un crecimiento en su gasto total de alrededor del 9-11% en promedio en los últimos 10 años y con esta crisis el gobierno pues obviamente lo ha tenido que contener a pesar de que hay una, se implementó una reforma tributaria que le ha venido a dar fruto al gobierno, ¿verdad? El año pasado vimos esos resultados de la reforma tributaria porque se había planteado un presupuesto alrededor del 9%, 10% menos de lo que terminó recaudando. Entonces eso es una parte bien importante. Y lo otro es que los ingresos, por ejemplo, no están teniendo ya un aumento considerable. Estamos hablando de que para el 2020 los ingresos tributarios podrían terminar en 73.500 millones y el próximo año van a andar en 75.000 millones. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en temas económicos hay mucha preocupación por el incremento del déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esto al cierre del año 2020. Veamos más detalles. Más de 4.000 millones de Córdoba será el déficit aproximado para el Seguro Social a falta de menos trabajadores, menos empleadores y el pago de prestaciones para este 2020, dijo el experto en estos temas, Manuel Israel Ruiz. Sabemos que nosotros tenemos dos tipos de problemas, el problema sociopolítico y el problema biológico, que es el asunto del COVID. De manera que la situación del Seguro Social, los fines de año, como ya estamos a fines de año, faltándonos dos meses, noviembre y diciembre, se agudiza más porque él tiene que reembolsar a los pensionados aproximadamente unos 90 millones de dólares por el pago que nos hace el 3 de diciembre y el aguinaldo también en esa misma fecha. Si a eso sumamos los meses del año 2020, donde ha habido desempleo porque la economía ha sido golpeada, realmente menos empleadores, menos trabajadores, posiblemente el total de afiliados del Seguro Social no llegue a 600 mil trabajadores. Esto hace indudablemente que las finanzas estén en una situación extremadamente complicada y el déficit del Seguro Social no va a ser menor de 4 mil ni mayor de 5 mil millones. Recordando que el Estado de Nicaragua ha estado inyectándole dinero al Seguro Social para cancelar la deuda de 500 millones de dólares. Por lo tanto, si de resumen se trata, pues la situación para el año 2020 del Seguro Social es crítica. En el 2021 se debe elaborar una nueva ley de seguridad social, el cual está vigente desde 1982, por lo que urgen cambios por el contexto en el cual vivimos, dijo el experto. Que el año 2021 sea un año de reflexión de toda la sociedad nicaragüense para que todos juntos, sin excepción, sin excluir a nadie, empresa privada, universidades, sindicatos, sin ningún tipo de... y el Estado mismo podamos realmente contribuir académicamente para elaborar una reforma, una nueva ley de seguridad social que responda al siglo XXI nuevamente. De otra manera continuaremos con una ley que ya no responde al siglo XXI, es una ley que está vigente desde marzo de 1982 y se hace necesario indudablemente que con este problema del COVID, de que han habido cambios en la vida laboral. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Algunos economistas aseguran que los salarios y los precios de la canasta básica han creado lo que ellos denominan una degradación social. Veamos más detalles. Estamos viviendo un proceso de degradación social en donde con los salarios de un trabajador formal solo se puede comprar el 78% de la canasta básica de acuerdo al Banco Central, asegura el economista y sociólogo Oscar René Vargas. En el informe anual del 2019 del Banco Central de Nicaragua, señala que el salario promedio del gobierno central en el 2019 fue de 11.764 Córdobas mensuales, el cual ha permanecido igual en el 2020, y de acuerdo a las informaciones del gobierno se permanecerá igual en el 2021. Mientras que el costo de la canasta básica en octubre del 2020 llega a la cantidad de 15.000 Córdobas mensuales. Es decir, solamente pueden comprar el 78% de la canasta básica de los trabajadores del gobierno central. Por esa razón, muchos hogares dejaron de realizar alguna comida del día o se quedaron sin comer. Vargas asegura que el trabajador informal tiene que completar con las remesas para poder sobrevivir. Es decir, los trabajadores informales, como la gran parte de los trabajadores formales, no perciben los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica completa. Por lo tanto, podemos observar la importancia de las remesas familiares para completar los ingresos de los hogares y evitar estar por debajo de la línea de pobreza. Estamos viviendo, por lo tanto, un proceso de degradación social progresiva y contactamos la profundidad de esta descomposición que se ha venido gestando desde tiempo atrás. Además, un importante número de familias ha experimentado la falta de condiciones para satisfacer su alimentación por falta de dinero o recursos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. La industria panificadora en nuestro país asegura proyectar un buen cierre del año 2020 pese a las adversidades que han enfrentado durante la pandemia de COVID-19. Pese a las dificultades económicas derivadas de la crisis sociopolítica del 2018 y la crisis del COVID-19, el sector panificador proyecta un cierre de año con una leve mejoría, refiere Juan Pablo Estrada. Es importante resaltar que el dólar se ha manejado bastante estable. Eso significa que las materias primas se tienen que manejar estables. No esperamos alzas, pues para fin de año sería catastrófico. Esperamos de que la producción... No es que tenemos crecimiento, eso ninguna empresa tiene crecimiento. Sí, lo que ha podido es ir subiendo un poco de ese 50% que habíamos perdido de producción. Algunas empresas están en el 90%, otras están en el 80%, otras en el 70% y algo otra porque se han quedado un poco dormidas. Lo importante y me alegra en este país es que la industria panificadora todavía tiene, ¿cómo se llama?, un buen repunte que no han venido de otros países a comernos este mercado. Hay que felicitar a los panaderos. Yo miro que hay otros sectores, que cómo es posible que vengan algunos señores de otros países a hacernos lo que nosotros teníamos que hacer. No voy a nombrar qué sectores, pero en el PAN. Y gracias a la lucha de estos panaderos no han venido ni grandes empresas ni medianas empresas como en República Dominicana, que los chinos se hicieron amos y señores del PAN en República Dominicana. Y en otros países han llegado extranjeros a su contratar mano de obra y a sacarnos del mercado. Entonces en Nicaragua, no, cada quien es dueño de su empresita. Es decir, aquí prácticamente la transnacional bimbo, pues prácticamente tiene una presencia muy mínima en Nicaragua. Eso ha sido gracias a la lucha de toditos, los panaderos, la lucha que hemos tenido en la Asamblea Nacional para que ese pan se le cobre, ¿verdad? Y la industria artesanal sigue, por hoy por hoy sigue pujante. Entonces eso creo yo que nos alegra a seguir trabajando en esta industria. Expone que para lograr una recuperación de la actividad comercial es necesario continuar adecuando el día a día de la ciudadanía a las acciones de prevención de la pandemia. En Nicaragua han tomado más responsabilidades los ciudadanos. Casi la mayoría anda con, ¿cómo se llama?, con tapabocas, siempre lavándose las manos. Y la industria panificadora pues no se está quedando atrás. Entonces yo creo que si hay un repunte, Nicaragua está preparada para ese repunte, ¿verdad? Pero sí veo un 80% que la gente anda con tapabocas. Y eso me alegra pues porque se han tomado en serio esta pandemia que vamos a tener que convivir años por años porque no hay ni seña de vacuna. Todo el mundo decía que la tenía y no la tiene nadie. Pero yo creo que la responsabilidad de cada ciudadano en este país va a ser que un rebrote no sea tan catastrófico como ha sido en otros países. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial. Al regresar les contamos los motivos por los cuales la Alianza Cívica se retira de la coalición nacional. Esto y más al volver. Gracias por continuar con nosotros. Acá en Noticias 12. Hay constitucionalistas que aseguran que la iniciativa de ley de ciberdelito, conocido como Ley Mordaza, pretende silenciar las opiniones de la ciudadanía y los adversarios al FSLN a través de las redes sociales. Veamos más detalles con Castalia Zapata. La iniciativa de ley de ciberdelitos intenta criminalizar el uso de las redes sociales e intenta restringir la labor periodística, asegura el abogado constitucionalista Oscar Carrión. A mi juicio la ley de ciberdelitos o ley de Mordaza tiene como objetivo de fondo imponer un bozal a los ciudadanos que protestamos por las violaciones a nuestros derechos humanos. Esta iniciativa de ley criminaliza y censura el uso de las redes sociales, la libertad de expresión, restringe el ejercicio de la labor periodística y de los comunicadores. Es prácticamente el nuevo código negro de los tiempos del somocismo que cercena libertad y derecho, amenazando con cárcel a quienes el régimen a su completa discreción y arbitrio considere emisor de noticias falsas, tergiversadas o que a su juicio produzcan alarma, temor o zozobra en la población. Pero es una decisión discrecional que van a considerar en su oportuno momento tratando de perjudicar a los opositores o a quien haga sus justos y legítimos reclamos en las plataformas digitales. El abogado también dijo que en un contexto preelectoral el gobierno intenta callar a la disidencia. Este perverso instrumento lo que persigue en un contexto preelectoral es acallar la disidencia, los reclamos y el clamor de un pueblo que denuncia a diario las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura y sus agentes. También persigue neutralizar los reclamos por libertades, por justicia, democracia, por el cese de la represión, por la libre movilización, por la libertad de los más de 100 presos políticos, por el respeto a los derechos humanos y por la salida de la dictadura. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. La Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia oficializó su retiro de la coalición nacional. La asegura que ellos trabajarán en la conformación de otro bloque que pretenda unificar a las fuerzas democráticas en nuestro país. Veamos. La Alianza Cívica anunció su retiro de la coalición nacional para crear una plataforma política y electoral que aglutine a organizaciones opositoras de cara a comicios 2021. Desde la creación de la coalición nacional y se pone en manifiesto que si esta se llegase a convertir en una plataforma electoral para ir a elecciones bajo el diseño actual, no tendría el respaldo suficiente de la ciudadanía para ganar a la dictadura. Y dado que tampoco se ha impulsado una dinámica para llegar a acuerdos con otras organizaciones de la oposición que no están involucradas en el seno de la coalición nacional, es evidente que hay que buscar otros caminos nuevos que permitan aglutinar a todas las fuerzas democráticas de la oposición que quieran ir a elecciones para poder ganarlas. Y por eso nos salimos de la coalición nacional, para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas de la oposición para plantearle la cara a la dictadura y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y progreso social. Desde la Alianza Cívica pensamos que la unidad no puede ser ficticia ni instrumental al servicio de algunos partidos para mantener cuotas de poder. Pensamos que la unidad tiene que ser un instrumento útil y eficaz para ganarle al régimen gobernante e impulsar nuevas formas de hacer política. Aunque critican el diseño y estructura de la coalición, aseguran que iniciarán un proceso de diálogo bilateral con esa plataforma política. Nosotros nos resistimos a ser complacientes de la situación actual de falta de unidad de la fuerza opositora nicaragüense y por eso es que estamos dando este paso que para algunos podrá sonar contradictorio pero lo que queremos hacer es de manera transparente decir y valiente decir tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Y la solución tiene que ir con una nueva forma de buscar la solución que vaya más allá de una estructura pesada, de una estructura burocrática, de una estructura casi que se forma como forma de un partido político y nosotros lo que estamos pensando y hablando es de un acuerdo político, no un partido político nuevo sino un acuerdo político que permita el reconocimiento de las organizaciones que componen la oposición nicaragüense. Y además, obviamente, un tema que siempre ha estado en el ambiente es que nosotros no podemos ceder y no vamos a ceder temas que para nosotros son de mucha importancia como son la transparencia y la nueva forma de hacer política que elimina el dedazo, que elimina el caudillismo, que elimina la vieja forma de hacer política por una nueva forma de hacer política, una nueva forma de resolver los problemas con una opción realista. Marcos Medina, Noticias 12. Justamente sobre estas fracturas de la oposición en nuestro país hay quienes están proponiendo la realización de elecciones primarias que permitan identificar a los nuevos liderazgos y eventuales candidatos a la presidencia de la república. Veamos. Un proceso de elecciones primarias podría ayudar a solidificar a la fraccionada oposición en Nicaragua. Es lo que sugiere el empresario Milton Arcia. Y para buscar la unidad se tiene que contar estrategias de conseguir esa unidad en los procesos. Aquí alguien decía que todavía no es de candidatura. Oye, un barco sin capitán va a naufragar. Si anda con cien marinos, mil marinos, pero no anda un capitán. Entonces va a naufragar ese barco que ande mil marinos. Nada sin dirección camina. Y para eso el primer paso que tienen todos estos movimientos, y les hago un llamado yo, que todos estos movimientos que están organizados, que lo que tienen que buscar es ya hacer propuestas al país. Y una de las propuestas es que aquí todas las candidaturas, para ya quitar toda esa calentura, tiene que ser por un proceso que el pueblo lo elija, y para que el pueblo lo elija, esos candidatos departamentales, municipales, presidenciables, todo sea por un proceso de elección primaria. Esta elección primaria existe en cantidades de países, y nomás tenemos Honduras. Honduras, nada pasa por medio si no es elección primaria. El candidato presidencial lo ponen por un proceso de elección primaria. Y allá es por el Consejo Supremo Electoral, que no sé cómo se llama, pero es ley que los partidos políticos ponen sus candidatos por medio de un proceso de elección primaria. Entonces aquí yo creo, ya dice Johnson que está eso, para que ese proceso sea verdaderamente de creibilidad, tiene que la población va a votar y va a poner sus líderes. Explica que ha pasado mucho tiempo y a estas alturas no se ha presentado nada concreto al país. Se ha venido perdiendo oportunidades de estar ya en estas alturas, ya fortalecido. Creo que aquí ya la Comunidad Europea está cansada, nos ha apoyado. Tenemos el país que más ha apoyado a nivel internacional a la ciudad de Nicaragua. Todo el mundo esperaba que creía que ya la OEA iba a decir ya que desconocía al gobierno. Aquí lo que te tiene que estar claro, aquí quedan solo dos procesos en Nicaragua. Un proceso electoral o otra guerra. Para sacar a este gobierno. Y este gobierno es, o sea, lo dijo ya la OEA, que es un proceso, tiene que ser un proceso electoral. Aquí ya que hay más guerra, ahí quiere. Aquí ya, mira, yo he pasado otra guerra. Ya voy, ya, esta última que estamos, que ya ojalá se resuelva por la vía política. Y creo que el proceso mejor que se tiene que estar aquí es hacer ya, para hacer una, fortalecer una organización, una oposición fuerte, para que este gobierno negocie. Este gobierno no, no, ellos dicen, ¿con quién vamos a negociar? Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, estudiantes universitarios aseguran que continúan en resistencia, luchando por el respeto a la autonomía en las universidades públicas de nuestro país. Veamos más detalles con Castalia Zapata. Los estudiantes continúan en resistencia, en donde aún vulneran la autonomía en las universidades, dijo Marjorie Duarte, de la Coordinadora Universitaria, por la Democracia y la Justicia. Bueno, seguimos en la lucha por la defensa de los derechos estudiantiles. Creo que siempre nos golpea la situación de que no podamos regresar a las universidades. La reciente resolución que nos dio la licenciada Ramona Rodríguez, es donde continúan las expulsiones firmes, una violación, continúan las violaciones y los jóvenes pues seguimos luchando. Desde el 2018 hay varios estudiantes que no están estudiando, hay otros que se han integrado a universidades privadas, pero comenzando desde cero la carrera. Entonces continúan las violaciones, hablamos de 144 estudiantes expulsados, de los cuales la mayoría no ha podido continuar su estudio. Bueno, pues con lo de la pandemia, pues la vulneración de ir a clases sin las medidas de biosanitaria, la mascarilla, el uso del alcohol, también pues pasaron a la modalidad en línea, donde no todos, tanto docentes como estudiantes, no están acostumbrados a utilizar este medio, y continúa el proselitismo político. Entonces continuamos con esa situación que vulnera la autonomía universitaria, vulnera la ley, y los chicos pues que están todavía en las universidades, hay varios que han mencionado, han mencionado a nosotros un estudiante del UNAM Managua que está en un proceso disciplinario ahorita por participar en las marchas del 2018. Duarte recordó que próximamente los estudiantes realizarán en señal de protesta la denominada marcha de la burla, esta vez de manera virtual. Bueno, nosotros como jóvenes de la coordinadora universitaria, por la democracia y la justicia, seguimos en resistencia. El 29 de octubre tenemos una actividad que se llama la marcha de la burla, ya es la tercera edición, en el cual estamos invitando a todos los nicaragüenses a que puedan postear mediante sus redes sociales, memes, imágenes, que se vistan para que demuestren burlándose del gobierno una cara de nicaragüense resistencia, recordando a nuestros antepasados que fueron el huehuense, que es una obra cultural y llena de arte que estaba en resistencia. ¿Entonces se llama la marcha? La marcha de la burla. Esta inició en el 2018 con los jóvenes del UNAM León, en el cual decidieron organizar una marcha, ellos se disfrazaron y comenzaron a burlarse de esa manera del gobierno. Sátira política. Nosotros reconocemos que estamos en dos situaciones completamente delicadas como nicaragüense. Uno, la dictadura, y dos, pues la pandemia. Es por eso que este año, pues, hacemos el cambio de la marcha física a la marcha virtual. Por eso hacemos este cambio. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. Y continúan las denuncias en contra de autoridades penitenciarias de nuestro país que impiden las visitas a los detenidos en el contexto de protestas cívicas. Veamos más detalles. Las excusas del sistema penitenciario para evitar las visitas al reo político Dani García cada vez son diferentes. Expone Ruth Matute, quien lleva más de seis semanas sin poder ver a su esposo. Primero, aduciendo de que yo necesitaba una carta de libertad y récord de policía. El primer día que yo lo fui a buscar al sistema, no me dejaron pasar la paquetería. Al siguiente día, llamé a mi abogada y ella me logró conseguir un escrito de los juzgados donde salen de que yo no poseo ningún antecedente. Fui a conseguir récord de policía y mi récord sale limpio. Procedí a devolverlos a llevar. Tres veces los intenté meter con la excusa. La última excusa que ellos me pusieron es que mi caso era especial. Que yo tenía que entrar a una entrevista con el alcaide del sistema penitenciario. Ellos me citaron el 23, 22, porque 21 le tocaba la visita a él. Ellos me pidieron que llegara el 22 a las 5 de la mañana. Ese día yo asistí a las 5 de la mañana. Me metieron como a las 2 de la tarde en una fila que yo estuve. Supuestamente donde yo iba a tener la entrevista con el alcaide. No tuve ninguna entrevista con él. Fue con un funcionario que me dijo que esperara porque el alcaide no estaba y que él tenía que autorizar mi permiso a ver si me daban la tarjeta. Toda la gente que estaban ahí pasaron y a mí me dejaron de última solo para decirme que el alcaide decía que él no me iba a dar permiso porque él tenía que recibir el permiso prácticamente del gobierno. En tanto, el juicio contra el reo de conciencia continúa su camino. El próximo mes está prevista una nueva audiencia. Tenemos juicios el 3 de noviembre. Ya fuimos notificados por el juzgado. Lamentablemente, juicio viciado, pero vamos a comparecer en la fecha que el Poder Judicial así nos convocó. ¿De qué se le acusa a él? De tráfico de drogas y de bombas también, de elaboración y fabricación de bombas. ¿Cuándo lo detienen a él, doctora? ¿Recuerdan? Él lo detiene en el 14 de septiembre del 2020 a las 5 de la mañana en su casa de habitación con un allanamiento ilegal fuera del horario establecido. Y en la acusación aparece que fue capturado el día 15 de septiembre del 2020. Es decir, que la Dirección de Auxilio Judicial les da permiso a los privados de libertad para que vayan a hacer sus diligencias y luego retornen nuevamente. ¿Siguen siendo evidentes las inconsistencias? Así mismo. Una prueba de ello es la acusación ridícula que tiene Dani García en su contra. Marcos Medina, Noticias 12. Nos separamos un instante de usted para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, la Iglesia Católica Nicaragüense ha emitido orientaciones pastorales para las celebraciones de la gritería en honor a la Inmaculada Concepción de María. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones. Las autoridades de tránsito nacional continúan presentando reportes de fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito. Esto en la última semana. Veamos más detalles. La Dirección General de Tránsito emitió su informe semanal correspondiente del 19 al 25 de octubre donde detallaron la cantidad de accidentes fallecidos y lesionados, así como las causas de los mismos. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 19 al domingo 25 de octubre del presente año. Destacamos que en 144 municipios de nuestro país, el 94% de los mismos no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 682 accidentes de tránsito. Resultaron 12 personas fallecidas y 26 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 6 las personas fallecidas, en 12 los lesionados y en 64 las colisiones. Las víctimas, 5 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las causas, 7 estado de embriaguez, 3 exceso de velocidad. Una de las principales causas de la accidentalidad ha sido el estado de ebriedad de los conductores, por lo que hacen un llamado a tomar precauciones para evitar más accidentes. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, antes de cruzar la calle, observar a ambos lados de la vía. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Evite conducir a exceso de velocidad. A los conductores y acompañantes de motocicleta, usar siempre el casco de protección. Protejamos la vida de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adultos mayores. Antes de cruzar la calle, tómelos de la mano y evite que caminen solos sobre la vía. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evitar transitar por zonas de alto riesgo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por tu reporte. Hay quienes aseguran que el sector agropecuario estaría dinamizando la economía nacional. Veamos más detalles con Castalia Zapata. A pesar que no ha habido financiamiento para los pequeños productores, este sector ha mantenido dinamizada la economía, aseguró Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas. A pesar de que los bancos, hay que señalarlo, no han tenido sus puertas abiertas para todos los productores, sobre todo para los pequeños productores y las cooperativas, ha sido difícil poder tener acceso al crédito bancario. Pero bueno, eso tiene una doble cara. En la medida que los productores no han podido adquirir crédito, tampoco se han endeudado y por lo tanto lo que están cosechando es propio de ellos, con sus propios esfuerzos, con sus propios recursos y de la venta que hagan, pues le queda para mejorar las condiciones de vida de la familia. Ya ha comenzado el graniteo de café en varias partes. Esperamos una buena cosecha de café. También porque hemos tenido un buen invierno, esperamos que los precios puedan ir mejorando y eso genera una cantidad de empleo. Tanto en ganadería, que genera alrededor de entre 600 y 700 mil empleos permanentes, el café, pues sabemos que genera un poco más de 300 mil empleos. O sea, el sector agropecuario genera un poco más de un millón de empleos en nuestro país, es el mayor generador de empleo y es el que ha venido creciendo, el que más ha crecido en medio de todas estas dificultades que hemos tenido en medio de la pandemia. Hemos crecido y vamos a seguir creciendo y vamos a tener un buen ciclo agrícola, esperando en Dios para que continúe para la planta en buenas condiciones. Bucardo celebró que el buen invierno ha sido el aliado perfecto del sector agropecuario. Gracias a Dios hemos tenido uno de los mejores inviernos en los últimos años. Eso nos ha permitido a los productores del actual sector agropecuario tener una muy buena producción este año. Esperamos que este año sea la mejor producción de la que hemos tenido en todos los rubros. La ganadería viene creciendo de manera muy fuerte, gracias porque hemos tenido invierno en la zona seca, ha habido buen pasto. Eso ha significado que haya mayor producción de leche, mayor desarrollo de la ganadería, engorde de nuestros novillos y nos ha permitido tener un crecimiento este año mucho mayor que los años anteriores y mucho mayor que el año pasado. En cuanto a los granos básicos, también garantizarle a la población de Nicaragua que en eso no tenemos ninguna dificultad para garantizar el abastecimiento. Los precios son precios justos que hasta ahora se mantienen. Ya va a comenzar a salir la cosecha de postrera, sobre todo de frijoles y de maíz. Muy buena porque en todo el país hemos tenido buen invierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, el Día de los Fieles Difuntos en nuestro país ha sido declarado como feriado nacional según las autoridades de gobierno. Veamos. El Ministerio del Trabajo declaró para el sector público a sueto a cuenta de vacaciones este próximo lunes 2 de noviembre, fecha donde se conmemora a los santos difuntos. También tenemos compañeros, compañeras, todas las fiestas tradicionales. Ayer fue hermosa celebración en Masaya, el Toro Venado de Monimbó. Y tenemos también aquí entre el 27, que es mañana, y el 2 de noviembre, primero toda la preparación para el Día de todos los Santos, Día de los Fieles Difuntos, y luego las fiestas tradicionales en todos los municipios. ¿Qué tenemos aquí? El comunicado de la Ministra del Trabajo, quien ha propuesto al Comandante Daniel, y el Comandante Daniel ha autorizado que todos los empleadores públicos y privados del país, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, concedan a sueto a cuenta de vacaciones el día lunes 2 de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos esa costumbre hermosa, ir a rendir tributos, homenaje, honor a nuestros seres queridos en los campos santos de todo el país. Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta, dijo que para el sector privado se ajusta de acuerdo a los arreglos entre ambas partes. La Ministra del Trabajo está decretando el asueto para trabajadores del sector público y en el sector privado que se ajusten a la costumbre o a acuerdos realizados entre las partes. A pesar que en Nicaragua todavía se registran casos de COVID-19, Murillo promovió festividades para la temporada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Y las autoridades eclesiales de la Iglesia Católica han emitido orientaciones pastorales para todos los fieles que son devotos de la Inmaculada Concepción de María. Estas recomendaciones aplican para las festividades de la gritería y también de fin de año. Veamos. La Arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, brindó algunas orientaciones para las celebraciones marianas y navideñas debido a la actual crisis sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19. Es decir, todos conocemos la realidad crítica que vivimos, ¿verdad? Entonces, pero también conocemos nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen en este caso. Entonces, creo yo que hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucho sentido común, con mucha austeridad, habla el Cardenal. Entonces, yo creo que ese es como el criterio importante que hay que tomar en cuenta. Y después ya, en la práctica concreta, el Cardenal habla de, en primer lugar, que la novena a la Purísima y también la del Niño Dios, ya cercano a la Navidad, debe priorizarse en el ambiente familiar. Es decir, debe celebrarse. La novena es rezar, es meditar, es cantar, y eso lo podemos hacer desde la familia. Y en las parroquias en las que podamos organizar también estas novenas, pues tendremos que tomar en cuenta todas las recomendaciones que se han estado incentivando en esta situación de la pandemia, ¿verdad? Es decir, las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Es decir, no se trata de que no hago nada, no, no, no. Hay que hacer los altares y después cada quien tiene el criterio y el sentido común para decidir si en vez de andar en 20 altares, pues voy a andar en 5. Si en vez de andar las 3 horas, 4 horas en la calle, voy a andar solo una. ¿Me explico? Es decir, esas decisiones prácticas creo que están en la esfera de las personas, de los grupos que se mueven. El párroco Juanerges Carballo también dijo que el brindis y otras promesas podrán sustituirse por obras de misericordia teniendo en cuenta la austeridad exigida por estos tiempos difíciles. Todos tenemos limitaciones económicas, por eso el cardenal habla de la austeridad. Hacer un altar sencillo, no hacerlo con tanta pompa, ¿verdad? Y segundo, si yo tengo promesa de dar un brindis, de hacer esto, de hacer una purísima, entonces, si no la puedo hacer porque no tengo los recursos, es importante que la sustituya por una obra de misericordia. ¿Qué significa una obra de misericordia? Entonces, por ejemplo, rezar por los difuntos, visitar a los enfermos, aconsejar a quien lo necesita, y cuando tenga la posibilidad, pues tal vez darle un cariñito a alguien que necesita de mi ayuda, ¿verdad? También, en vez de gastar, por decirte algo, cinco mil córdobas, pues voy a usar mil y esos mil los voy a convertir en dos canastas básicas, por decirte algo, y se las voy a entregar a dos familias que realmente necesitan. Eso es lo que el cardenal ha indicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. En Noticias Internacionales, el pueblo chileno ha votado por una nueva constitución que viene sin duda a incluir nuevos aspectos democráticos en esa nación. Veamos el reporte. La jornada electoral se caracterizó por el civismo reinante, con electores distanciados y provistos de mascarilla, y también de su propio bolígrafo para contener la pandemia. El resultado es motivo de satisfacción para la inmensa mayoría de los chilenos. Un 78,3% ha votado por redactar una nueva constitución y un porcentaje aún mayor, un 79%, ha decidido que la tarea recaiga en un grupo integrado solo por ciudadanos. Horas más tarde, al final de la jornada, al conocerse los primeros resultados, el entusiasmo ya era general. Es alucinante poder ser parte de este momento de la historia, de poder haber ido a votar, de sentirse orgulloso, de hacerse parte de este gran cambio y de tener todos esos resultados. Es alucinante poder venir acá con nuestra hija, que es el futuro. Ella quería votar incluso, pero estamos muy contentos, muy contentos. Simboliza para mí la injusticia que ha sufrido este país y cómo el pueblo también se reveló democráticamente, también siguiendo un caos institucional. Creo lo más importante que con esto, sacada la dictadura de Pinochet y Cerencia, y también la transición a la democracia, que a fin y al cabo fue el experimento neoliberal. Esperemos que, independiente de todo, Chile se convierta en un ejemplo para Latinoamérica, en pensar Latinoamérica desde Latinoamérica y que Chile sea ese ejemplo. Chile elige comenzar una nueva etapa dejando atrás los enfrentamientos surgidos hace un año a causa de la desigualdad que sufre la sociedad chilena. Acabar con las brechas sociales, origen de las protestas, será una de las principales misiones del proceso constituyente que ahora comienza. El presidente Sebastián Piñera destacó la oportunidad que surge. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. El proceso, sin embargo, no comienza precisamente de la mano de los políticos, sino con una llamada de atención de la ciudadanía. Creo que toda la clase, digamos, política derecha debería reconsiderar su mentalidad a raíz de esto. Los votantes han decidido que serán los propios ciudadanos, sin parlamentarios, quienes redacten la nueva Constitución. Lo hará un grupo de 155 personas, integrado a partes iguales por hombres y mujeres, que resultarán elegidos en consulta popular el 11 de abril. Para redactar el nuevo texto tendrán un margen de nueve meses, prorrogables una sola vez por tres meses más. Ya en 2022, sus propuestas para hacer posible un país más equitativo deberán ser refrendadas por los chilenos. Siempre en noticias internacionales hay mucha euforia en Estados Unidos por la elección de lo que podría ser un nuevo presidente. En tanto, muchos ciudadanos ya han ejercido su voto anticipado. Veamos el reporte de Voz de América. El entusiasmo demostrado en las calles por los candidatos a la presidencia ya se ha trasladado a las urnas en algunos estados de Estados Unidos, incluido Tennessee, donde se llevó a cabo el último debate presidencial. Es muy importante votar. Esta es la elección más loca de la historia y es tan loco que puedo ser parte de ella y hacer que se escuche mi voz. Explicó a la Voz de América Natalie Betty, de 21 años, estudiante de química de la Universidad de Belmont, quien ya votó anticipadamente en Tennessee. Fui criada de manera muy conservadora y he crecido aprendiendo que esas ideas no son las correctas para mí y tengo creencias diferentes. Y creo que Joe Biden abarca el ambientalismo realmente bien. Él es muy fuerte en el tema de la justicia. Estos temas motivan su voto, mientras para Kathleen Cordell de Franklin, Tennessee, quien solía ser demócrata, las prioridades son otras. Estoy aquí para agradecer al presidente Trump por su valiente servicio, su protección de nuestras libertades religiosas, el derecho a la vida. Él quiere hacer grande a Estados Unidos para que todos tengan la oportunidad de prosperar. Para lo cual quiere asegurarse de que la fórmula Trump-Pence tenga garantizados cuatro años más en la Casa Blanca. Vote temprano porque quiero asegurarme de que no me pase nada antes de votar. Le doy instrucciones a mi esposo que si estaba en el hospital, que me llevara a votar. Ambas votaron en lo que consideran es una elección histórica con serias consecuencias para el futuro del país. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee. Ahí teníamos el reporte de nuestros colegas de La Voz de América y quienes consideran que podría haber una reelección del presidente Trump en estas elecciones. Esperemos la decisión de los ciudadanos norteamericanos. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Y recuerde que nuestras plataformas digitales continúan trabajando 24 horas para llevarles informaciones de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Será hasta pronto.